Hola a todos, ¿cómo están? Inaugurando el nuevo ciclo de charlas online, les presentamos esta conversación que se llama La atracción animal en Chile y el fin de los coches Victoria en Viña del Mar. Hoy nos acompaña Bárbara Criston, vocera de Una Victoria para Viña, y al mismo tiempo está Juan Carlos Soróstica, de la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal. Este ciclo está organizado por Equipo Protección Animal EPA Chile y Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal que da Chile. En la ocasión contemplamos charlas desde martes y jueves durante todo el mes de mayo. Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Juan Carlos. Bueno, entonces, como les iba contando, este ciclo organizado por Geo de Chile y Equipo de Protección Animal EPA Chile contempla una serie de charlas todos los días martes y jueves a lo largo del mes de mayo, donde vamos a ver distintas temáticas asociadas al mundo de la protección animal y medioambiental. El día de hoy, como les estábamos anunciando, vamos a presentar la charla La atracción animal en Chile y el fin de los coches Victoria de la ciudad de Viña del Mar. Le damos primeramente el pase a Juan Carlos Soróstica para que salude y al mismo tiempo nos explique un poco más de qué vamos a hablar el día de hoy en esta charla. Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, mientras solucionamos unos inconvenientes técnicos, les cuento que, como les decíamos al comienzo, está Bárbara y Criston, que es vocera de Victoria Paraviña. Bárbara, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de GEDA y de EPA. Y es simplemente bienvenida y queremos que empieces tu conversación. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Hola, mi nombre es Bárbara Crichton, tengo 24 años. Hola a todos los que nos están viendo. Dale, Bárbara. Perfecto, disculpen. Entonces, bueno, como bien decías, mi nombre es Bárbara Crichton, tengo 24 años. Soy una de las fundadoras de la campaña Una Victoria Paraviña. Pero antes de ahondar en lo que es y ha sido esta campaña, me gustaría primero empezar explicando un poco qué es la atracción animal en Chile y el mundo para ir contextualizando más este tema. Entonces, se considera que la atracción animal, también conocida como la atracción a sangre, consiste en el uso de un cuerpo biológico sintiente para arrastrar un carro, un arado u otro dispositivo. La mayoría de los animales que son ocupados para esta finalidad son bueyes, son caballos, son burros. Y bueno, hay muchas especies que durante muchos milenios, muchos siglos, se han tenido forzosamente que desenvolver en esto. Sin embargo, este es un tema, la atracción animal dentro del ámbito del animalismo es un tema bastante complejo. No es como otras problemáticas que viven los animales, porque cuando hablamos de atracción animal, también conocida como atracción a sangre, es hablar en forma ineludible, no solo de brutales casos de maltrato y crueldad animal, sino también de acentuadas problemáticas sociales y culturales. Ya que la mayoría de las personas que siguen ocupando a los animales como medio de transporte, son en su mayoría personas de clases sociales muy vulnerables. Por lo que cuando tocamos este tema, es tocar también a muchas familias pertenecientes a este. Es por eso que es tan difícil desarrollar leyes, políticas públicas que resguarden un poco el bienestar de los animales que forzosamente tienen que trabajar en esto. Entonces, también es importante recalcar el papel que tiene la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal. En toda esta temática de la atracción animal, ellos tienen un papel fundamental, ya que son los encargados de establecer las normas y las directrices con un enfoque científico para promover un mayor cuidado de los animales que deben trabajar en esta actividad. Pero claro, la OIE se enfoca en promover esto, pero desde una visión utilitarista, no desde una visión animalista, porque claro, nosotros somos un movimiento por los derechos animales. Pero claro, esta visión utilitarista considera a los animales como un medio por los cuales se pueden obtener un fin. Entonces, dentro de todo este ámbito de la atracción animal, no podemos olvidar la OIE, ya que ella es, se podría decir que se parece como a la ONU, que establece todas las normas para todos los países de cómo se deben regular, bueno, acá también entra la industria ganadera y muchas otras temáticas, pero también aborda todo esto de la atracción a sangre. Y bueno, antes de también ahondar en lo que es la campaña de una victoria para niña y todo el trabajo que hemos realizado durante tantos años, es importante también recordar, porque muchas personas a veces no conocen mayormente este tema, nosotros fuimos conociendo más todo lo que había acá, una vez que nos metimos más a fondo en esto, pero es importante recargar que hay una fundación en Chile que fue la primera organización sin fines de lucro llamada Fundación Equipar, enfocada en promover un mayor bienestar a los caballos, a los animales que son forzados a trabajar en esta actividad. Sin embargo, Fundación Equipar se concentra mayormente en la región metropolitana. Ellos a través ya aproximadamente hace más de 10 años vienen intentando realizar charlas, actividades e ir hacia donde están estos animales para enseñarles a la gente cómo deben ser tratados de una forma un poco más ética. Entonces, muchos animales que están involucrados en la atracción a sangre deben soportar largas jornadas con cargas que sobrepasan al doble de su peso corporal. Mayormente estos animales son golpeados para que avancen, forzados a trabajar sin descanso, inclusive cuando muchas yeguas están preñadas, las ocupan para esta finalidad. Y en la mayoría de los casos, las personas que están a cargo de ellos, ¿me escucho bien? Sí, Bárbara, se te escucha bien. Perfecto. Bueno, la mayoría de los casos, las personas que están a cargo de estos animales les provee escasa alimentación y falta de cuidados veterinarios. Entonces, muchos de estos animales no tienen por ninguna parte protección y deben soportar no tan solo torturas físicas, sino que también en la ciudad, en los ámbitos urbanos, un alto grado de contaminación acústica. Y todos estos hechos implican un gran sufrimiento animal. Y esta actividad es cada vez, cada día más, es más rechazada socialmente porque hay una conciencia que se está generando. Se podría decir que no es una conciencia relativamente nueva, en la cual ya las personas se están dando cuenta que los animales no son máquinas, sino que los animales son seres vivos, son seres sintientes que merecen otro tipo de trato. Entonces, cada vez más se ha visto todo lo que pasa detrás de la atracción a sangre y es por eso que cada vez más la gente, las comunidades están rechazando. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que es la atracción animal y esta nueva conciencia, porque la conciencia al final no es estática, la conciencia es dinámica y ahora hay una conciencia que está en evolución. Y, por ende, nosotros decidimos realizar esta campaña llamada Una Victoria para Niña. Bueno, nosotros somos de la ciudad de Niña del Mar, Chile. Acá en la ciudad de Niña del Mar hay unos carruajes, hace más de 100 años, fuente turística del sector, conocido como los coches Victoria. Estos coches, a pesar de ser una figura muy tradicional, de hecho, cuando uno va a otros países puede ver que en las postales de Chile salen los coches Victoria en el reloj de flores. Es algo muy clásico. Sin embargo, detrás de los coches Victoria, desde hace muchos años, de hecho, antes del 2000, es que muchas personas vienen criticando esta actividad. Nosotros hace poco tuvimos que hacer un informe y nos dimos cuenta que veterinarios desde el año 2000 y antes ya estaban haciendo informes para darle fin a esta actividad, darle diciendo que no era ético el trato que se le daba a estos caballos. Y bueno, en lo personal, yo viví mucho tiempo cerca de donde circulaban los coches Victoria y por experiencia propia, la visión propia es que vi que estos animales eran tratados pésimamente, de una forma muy mala. Yo veía como los cocheros muchas veces le pegaban con la huasca a los caballos para que avanzaran en plena ciudad. Viña del Mar en este momento es una ciudad altamente transitada y los caballos tienen que andar entre medio de los autos, soportando todo el ruido, todo el humo, todo el estrés de la ciudad. Son golpeados. De hecho, yo vivía cerca de la Avenida Perú, que es donde se colocan estos coches Victoria y veía como los caballos tomaban agua de un balde con el cual también lavaban a los autos. Los caballos tomaban agua con detergente, al final y al cabo. Entonces, claro, los turistas venían a la ciudad y lo veían como algo muy lindo, algo muy pintoresco, pero no veían todo el trasfondo y todo lo que pasaba detrás de esta actividad. Y es por eso, por todo lo que vimos, todas las denuncias que han existido desde el año, mucho antes, desde el año 2018, personas ya estaban fuertemente criticando esto. La campaña de una victoria para Niña es relativamente nueva, pero ya habían movimientos que se estaban moviendo antes. La campaña de una victoria para Niña lo que hizo es introducir un proyecto holístico. Entonces, bueno, a raíz de todas estas denuncias, de hecho, el año 2018... ¿Me escucho todo bien? Sí. Perfecto. El año 2018 hubo una denuncia que fue bastante viralizada en donde había carreras clandestinas de noche de los coches victorias, en donde los caballos eran forzados a correr. No sabemos si apostaban con esto plata o no. Y también en el año 2010 hubo una denuncia, que uno lo puede buscar en YouTube, el video todavía está, en donde uno de los cocheros golpea más de 15 minutos a un animal en la laguna Sausalito. Y después del año 2015 hubo también otro incidente que fue televisivo. Todas estas denuncias que estoy hablando fueron denuncias que salieron por medio de la prensa, por medio de televisión, por ende fueron conocidas por el público. Y, bueno, en el 2015 hubo esto, que un caballo de la avenida Perú estaba ahí, es decir, como parado, y venían fuertes oleajes. También este video está en YouTube. Y se veía como el agua, venía al caballo y lo mojaba entero. Y hubo un caso de noticias ahí que reportó lo sucedido, que de hecho dijo que fue a hablar con uno de los cocheros y que el cochero le respondió que al caballo le gustaba el agua. Entonces, claro, fue bastante ilógico, no es un caballo de mare. Entonces, las olas que vienen muchas veces arrastran objetos que les pueden causar daño. Entonces, esta también fue una denuncia televisiva grande. Y después hubo otro acontecimiento, y gracias a estas seis días de acontecimiento, este acontecimiento fue el que afloró todo este descontento masivo social que hubo en la ciudad de Niña del Mar con respecto a esta actividad, porque se desplomó el 15 de noviembre del 2015, se desplomó Pipo, que era un caballo que estaba en plena avenida San Martín y se desplomó de fatiga en el suelo. Y ahí también un caso de noticias logró reportar todo esto y surgió, desde aquí surgió la campaña Una victoria para Niña. Yo me acuerdo que ese día, cuando pasó este acontecimiento, de hecho las fotos del video que uno ve son bastante fuertes, causa gran conmoción emocional ver al caballo tirado en el piso, con todas las heces encima, con todos los autos alrededor de él, con toda la gente. Entonces, ese mismo día, yo me acuerdo que salió esto, yo lo vi por medio de las redes sociales, y me comuniqué inmediatamente con la persona que había sacado la foto de esto, que era un abogado, y ese mismo día yo hice un evento sin tener mucha esperanza de lo que iba a suceder desde este evento, porque además que estaba sola, pero tenía gran indignación, fue una indignación muy grande, entonces creé un evento en Facebook, y fue de noche la creación de este evento, luego en la mañana me desperté y noté que había ya más de mil personas interesadas, estaban muchos periodistas escribiéndome, las personas, fue una efervescencia que, realmente fue sorprendente, porque acá en la ciudad de Viña del Mar nunca se había levantado una masa tan grande por los derechos de los animales. Entonces, a raíz de este acontecimiento fue que nació la campaña de una victoria para Viña, la cual fue una de las marchas más grandes, que de hecho ha sido reportada la marcha más grande por los derechos animales acá en la ciudad de Jardín, porque la mayoría de las veces son en el puerto, en Valparaíso. Acá fueron más de 500 personas, y bueno, aquí se formó esta mesa de trabajo, en el cual teníamos una visión no solamente animalista, sino que también sabíamos que detrás de esto hay familias, que si bien estábamos bastante molestos por los tratos que habíamos podido visualizar, sabemos que estas familias, en su mayoría, pertenecen a estratos socioeconómicos más vulnerables. De hecho, los coches Victoria, en un principio, los mismos cocheros nos contaron esto, estaban destinados a las personas más vulnerables de la ciudad de Jardín. Uno no podía llegar y ser cochero, tenía que cumplir con cierta condición. Entonces, con una visión más holística, la campaña de una victoria para Viña lo que propone es la sustitución de la atracción animal por una atracción eléctrica, ética e innovadora, por lo que contempla tanto el ámbito animal como el humano y el medio ambiental. Así que, desde ahí empezamos a trabajar en este proyecto, lo fuimos a presentar, de hecho, a la gobernación de Valparaíso. En un principio, cuando esto afloró con fuerza, también logramos traer a un asesor de Argentina, que en Argentina también ocurrió esto mismo, de gran indignación por las personas, pero los caballos, aquí no, con lo que pasó no fue que ellos eran ocupados para el turismo, sino que ellos acarreaban basura. Entonces, surgió la organización que se llama Basta de TAS, Basta de Atracción a Sangre. Y esta organización ya está en México, en Argentina, en Uruguay, están varios países trabajando para asesorar todo este cambio, todo el cambio que la sustitución conlleva, porque no es llegar y sustituir la atracción animal por una atracción eléctrica. Hay que hacer todo un manejo ahí de las condiciones técnicas que conlleva, de todo este cambio también para los cocheros, porque conducir un carro tirado por un animal es bastante distinto a conducir un carro eléctrico. Por lo que nosotros trajimos a él, él estuvo en el Hotel O'Higgins presentando, invitamos a varios concejales, invitamos a varios entes de la municipalidad, pero no fueron muchos, no fueron muchas personas de la municipalidad, fueron algunos concejales. Y bueno, después de todo esto, existieron varias reuniones, las personas nos ayudaron muchísimo. Esto no es fruto de nosotros, sino de todos los que han colaborado. Al final, la campaña Una Victoria para Niña es un colectivo. Entonces, bueno, después de estas seguidías, nosotros estábamos tratando de promover, tratando de llegar al municipio. Siempre quisimos llegar al municipio, plantear la propuesta que teníamos para darle una solución a esta problemática, que las viñas marinas, los viñas marinas ya estaban cansados de esta situación. Entonces, muchas veces quisimos llegar al municipio, pero el municipio de Viña del Mar siempre no ha tenido, nunca no han abierto las puertas, se podría decir, como corresponde. Nunca han, no han tenido escuchar verdaderamente. Esa es la verdad. El municipio de Viña del Mar no han escuchado por aquí, por allá, todos, si uno va y pregunta a los concejales, todos saben de lo que se trata el proyecto, todos saben quién es la campaña Una Victoria para Niña, pero nunca nos han invitado formalmente con la alcaldesa o a exponer esto seriamente. Entonces, siempre hemos tratado de golpear puertas, buscar espacios por acá, por allá, pero hemos visto que siempre nos han querido poner barreras desde que empezamos, desde el año 2016, fines del 2015, principios de 2016. Y, bueno, a raíz de todo esto, luego hubieron numerosas marchas para acabar con este tema, porque las personas en la ciudad de Viña del Mar pifean a los cocheros, pifean esta atracción, la atracción animal. Muchos van a la Avenida Perú, y los mismos cocheros nos han dicho que están cansados de recibir insultos, de recibir grabaciones. La gente aquí ya no quiere que esto continúe. Entonces, a raíz de que la gente se manifestó de esta forma, es que la señora alcaldesa, Virginia Reginato, dijo que iba a hacer una consulta ciudadana para preguntarle a los viñamarinos, las viñamarinas, si querían que esta actividad continuara o no. Bárbara, primero, para la gente que se está agregando a esta transmisión, les contamos que ella, Bárbara Criston, posee una Victoria para Viña, y en segunda instancia, en este momento estamos analizando toda la problemática de los coches Victoria, en cuanto a cómo nació una Victoria para Viña, y la múltiples negociaciones, gestiones que se trataron de hacer con las autoridades, para que estas, de algún modo, acogieran las demandas del fin de la atracción animal y su reemplazo por una atracción mecánica. En cuanto a la actualidad de los coches Victoria, vamos a llegar en los próximos minutos. Y en ese contexto, Bárbara, quedámonos en el año 2016. El año 2016 hubo una presentación de miembros de una Victoria para Viña. La Contraloría emitió un dictamen que es muy importante referente a la causa de los coches Victoria. Hablemos un poco de aquello. Claro, de hecho, ese dictamen aquí quizás me puede ayudar un poco Juan Carlos, ya que Juan Carlos lo emitió con la abogada que también está en esta campaña, Catalina Zarol, Florencia Trujillo, y quizás ahí Juan Carlos nos podría contar más porque él estuvo bien involucrado en esto. Así es. ¿Juan Carlos? Parece que no nos escucha. Claro, parece que no nos escucha. Bueno, el dictamen de la Contraloría se manifestó y hizo, realizó, bueno, uno de los representantes, Catalina, Florencia Trujillo, ahí existieron varias personas involucradas que lograron llegar a la Contraloría y la Contraloría dijo que... Sí, bueno, ahí estuvimos presentes con... Ahí estuvimos presentes con Florencia y con Catalina Zarol. Se presentó... Se presentó la... No, si les escucho. Ustedes no me escuchan a mí. Sí, sigue. Sigue. Bueno, Bárbara, sigue tú. Bueno, perfecto. Entonces, la Contraloría dijo al municipio de Viñeda del Mar que estudiara la pertinencia de seguir con esta actividad. Ellos mismos le dijeron a la municipalidad que esta actividad ya no era viable y que vieran las formas de poder acabar con esto, poder solucionar la problemática. Así que, claro, eso es... El informe de Contraloría fue bastante relevante en la campaña ya que tenemos el apoyo también de ella y, bueno, de todo esto de la Contraloría, también el Mega Visión realizó un reportaje que fue estremecedor. Fue de más de una hora y media. El reportaje se llamaba Tradición o Maltrato. Y acá dieron a conocer... Esto fue un reportaje del día domingo. Todo lo que había detrás de esta actividad que no solamente había maltrato animal porque ellos se infiltraron, los periodistas, en un coche Victoria y intentaron sacar la información al cochero que estaba manejando y el mismo dijo que algunos caballos eran golpeados, que algunos caballos les pegaban cuando ellos no hacían caso, les pegaban con la huasca y también ahí pudimos visualizar que habían problemas de droga. Habían problemas de microtráfico y problemas bastante graves. Y, claro, este reportaje dejó... O sea, fue... Fue muy contundente y también ayudó a darle un poco más de fuerza a esta visión de que esta actividad ya constituía un maltrato. Muchas personas... La prensa, la Contraloría, ya los viñamarinos, todos están diciendo desde hace mucho tiempo que la continuidad de esta actividad ya no es viable, ya está ahogada, ya está muy criticada y estamos en el siglo XXI. Bueno, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiarlas, tenemos que sustituirlas sin perjudicar a nadie. Por eso es que la campaña Una victoria para la niña intenta esto de la sustitución eléctrica para que ninguno de los involucrados se vea perjudicado. ¿Me escucho bien? Te escuchas bien. Aprovechamos de invitar a la gente también a que plantee sus dudas, interrogantes a través de los comentarios y a medida que vayamos avanzando con los temas van a ir siendo abordadas las preguntas que ustedes realicen. Y bueno, a raíz de todo esto del Megavision, de la Contraloría, de la prensa, de las personas, es que por fin la alcaldesa Virginia Reginato dijo que se iba a realizar una consulta ciudadana y que esa consulta ciudadana iba a determinar si los jueces de Victoria seguían o no, que la ciudadanía decidiera. Sin embargo, esta consulta ciudadana la postergó más de dos veces. Nos dijo qué le iba a hacer, luego la postergó, luego la postergó porque el municipio lo que siempre ha hecho ha sido postergar y dilatar y patear esta temática. No sabemos por qué, pero siempre lo ha hecho. Entonces, luego cuando surgió todo esto del estallido social es que se vieron presionados a realizar esta consulta y acá metieron la pregunta de si los viñamarinos o viñamarinas querían o no que continúe esta actividad y nos encontramos con un resultado bastante sorprendente. De hecho, nosotros nunca nos imaginamos algo así. Sabíamos que esta consulta se iba a realizar, estábamos bastante ansiosos por el resultado que iba a poder arrojar. Nosotros igual teníamos esperanza porque sabíamos que ya había muchos retractores, pero nunca nos imaginamos que habían tantos. en esta consulta ciudadana votaron incluso más que para la última elección municipal, entonces tampoco fue un resultado cualquiera, fue un resultado bastante contundente, más de 52.800 personas dijeron basta ya, no más, porque además detrás de esto de los coches de victoria no solamente está el maltrato hacia los animales sino que estos coches producen gran congestión en las vías de circulación considerando que Viña del Mar ya es una ciudad altamente motorizada no, los caballos no van a la misma pero si hay que un auto por ende generan accidentes y generan muchas cosas antes de hecho los dejaban heces por medio de las calles y luego les pusieron algo para que eso no siguiera ocurriendo entonces luego de que tuvimos un resultado por parte de la ciudadanía tan contundente de que no quería hubo que hacer algo acá en la prensa estaban todos llamándonos esta noticia de los coches victoria apareció aproximadamente como una semana entera en televisión entonces ahí Nicolás Sarencidia Ramírez precisa el porcentaje de la gente que dijo no a los coches victoria del total de la gente que votó en esa consulta ciudadana que consultaba otros puntos el 62,2% de las personas dijeron no a los coches victoria claro hay un saludo a Nicolás porque Nicolás siempre ha sido una de las personas que ha estado apoyando este movimiento de todas las marchas y todas las intervenciones que hemos hecho Nicolás siempre ha estado ahí así que un gusto de que nos esté viendo muchas gracias Nicolás por la información genial genial entonces se hizo esta consulta ciudadana en donde el 66,2% dijo no a los coches victoria y a causa de aquello en el verano de este año la alcaldesa Virginia Reginato formó una comisión que en teoría debía presentar una propuesta para el fin de la actividad cuestión que la misma municipalidad anunció con bombo y platillo que el 31 de marzo iba a ser el último día que circularan coches victoria por la ciudad Jardín pero al final de cuentas ¿qué pasó Bárbara? Uff al final fueron puras mentiras nos tocamos con que fueron puras mentiras lo que dijo la señora alcaldesa Virginia Reginato tanto como Patricio Moya que ellos salen nosotros esto está documentado no es algo que salga por mi boca esto es algo que lo podemos comprobar porque ellos dijeron que el 31 de marzo del presente año los coches victorias se iban a terminar sin embargo no fue así nosotros también creímos porque nosotros fuimos invitados a participar en esta comisión técnica en la primera instancia que nos invitaron nos dijeron que nuestra invitación era debido a que ellos estaban preocupados por los caballos y que nosotros querían escuchar la voz de los animalistas y querían que nosotros les ayudáramos con el tema de la reubicación de lo equino porque ellos nos contaban con los medios para poder sustentar los gastos económicos de por día de esto que recordar que son 29 caballos tampoco es una cifra menor la que quienes están involucrados aquí entonces para eso primero que nada ellos sabían que nosotros también teníamos este proyecto de sustitución pero nos recalcaron que ellos querían nuestra ayuda por el tema de los caballos y fue así que fuimos invitados solo dos veces a la comisión técnica y todo iba bastante bien nos habían dicho que la municipalidad iba a escuchar el voto de los viña marino y que iban a ponerle fin a esta actividad que ellos iban a comprar a los caballos que iban a reubicar a los cocheros en otros trabajos y que también iban a ver la posibilidad de poder implementar esta sustitución de la que tanto hemos hablado de hecho nosotros tenemos los ingenieros que hacen todo esto tenemos todo el tema técnico para llegar y presentarlo ya lo hemos hecho entonces ellos dijeron que esto era lo que iba a suceder los cocheros iban a ser reinsertados en otras partes o quienes quisieran continuar en esto iban a poder optar a esta de la sustitución pero que eso era algo que se iba a trabajar pero que algo seguro si era que los caballos iban a ser comprados por el municipio y lo iban a reubicar a nosotros nos dijeron en ese entonces que a los 29 caballos los iban a reubicar en un espacio del jardín botánico y que se iba a adaptar un espacio para el cuidado de estos caballos sin embargo cuando la comisión técnica terminó su trabajo y lo entregó esto fue el 5 de marzo de este año 2020 nos dimos cuenta que los planes no eran los del jardín botánico sino que ellos hablaban de Melipilla de un terreno en Melipilla y eso igual a nosotros no nos pareció muy bien porque se supone que si nos estaban invitando era para escuchar la voz de las personas en pro de los derechos animales entonces que de repente cambiaran los planes a Melipilla no sabíamos dónde cuáles iban a ser las condiciones en las que iban a estar luego yo hablé con el encargado de la mesa de esta comisión y me dijo que ellos habían ido con con distintos personas a ver la factibilidad de poder atrever a los caballos en el jardín botánico y que no era que ellos si bien el jardín botánico sí podía adaptar un espacio para ellos aquí no iban a poder recibir los cuidados que ellos necesitaban y que por eso se había decidido enviarlo a Melipilla a un que eran más de 5 hectáreas que ellos iban a arrendar ahí para los caballos sin embargo al final todo el informe de la comisión técnica creada por la alcaldesa Virginia Reñinato cuando se presentó al consejo municipal después de que lo dilataron mucho o sea se presentó al consejo municipal porque nosotros empezamos a presionar y se presentó al consejo municipal de hecho hace muy pocos hace son un dos semanas me parece que se presentó cuando se debería haber presentado mucho antes claro de hecho los concejales estaban bastante molestos porque nosotros hablamos con ellos y ellos nos dicen todavía no nos llega el informe nosotros no sabemos nada de esta situación y luego supimos que la alcaldía algo pasaba aquí que no quería abordar el tema porque yo hablé de hecho con el encargado de la comisión técnica para esta comisión para resolver el tema de los coches Victoria y el encargado me dijo que a él lo habían invitado al consejo municipal para que él expusiera la solución que esta mesa técnica había realizado y que luego lo llamaron por teléfono diciéndole que se había bajado de la tabla y que se había cancelado así que que no se preocupara porque este tema no se iba a abordar todavía y eso lo hicieron más de dos veces y luego nosotros nos contactamos con los concejales y nos decían que ellos no tenían idea de lo que estaba hablando estas dos personas son personas que trabajan en la municipalidad tanto el encargado de la comisión técnica como los concejales entonces yo dije ¿qué pasa acá? porque unos nos dicen una cosa los otros nos dicen otra cosa ¿cuál realmente es la verdad? y buscando eso nos dimos cuenta que el problema está en la alcaldía porque la comisión técnica el informe se los pasa a la alcaldía y es la alcaldía la que tiene tiene que ponerlo en tabla para ser abordado en el consejo municipal entonces acá hay un problema en la alcaldía y lo tenemos clarísimo y con la insistencia con todo esto que pasó por fin el consejo municipal recibió este informe de la comisión y lo encontraron insuficiente lo encontraron incompleto y dijeron que era inválido y que todo esto que se había trabajado durante tanto tiempo quedaba invalidado porque era un informe incompleto una vez más y que se iba a postergar nuevamente como lo han hecho siempre dilatándolo y que se iba a hacer otra comisión técnica de nuevo para abordar una solución integral cuando se supone que y de hecho esto lo dice en la página del municipio de Viñalmar la señora alcaldesa Virginia Reñinato dijo esta comisión técnica se va a encargar de dar una solución definitiva a esta problemática y no lo hizo entonces ahora nos quieren nos están diciendo que van a realizar otra comisión técnica para abordar esta problemática y a 90 días y hay 15 caballos en Sausalito en este momento que están todo el día amarrados con un azúcar al cuello en un lugar donde está lleno de barros porque sabemos que donde están los caballos de las coches de Victoria son lugares ilegales son tomas de hecho por eso el municipio ha tenido tanto problema con esto de la fiscalización y que la fiscalización fue más rigurosa una vez que nosotros como movimiento nos empezamos a poner pesados y empezamos a insistir 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 y bueno también el tema de los toldos el tema logramos poner los toldos en la avenida Perú por mientras que se mejoraban las condiciones de los esclavos se podría decir porque esos caballos son verdaderos esclavos mientras se solucionaba esto nosotros quisimos proporcionarle mayor bienestar por mientras entonces hicimos todo esto de los toldos en la avenida Perú pusimos agua insistimos por una mayor fiscalización pero claro ellos nos decían que era bastante difícil ir a las tomas porque si ellos van a las tomas a estos terrenos ilegales a fiscalizar el tema de los caballos entonces están avalando la toma de terreno entonces eso nos decían que por eso era así como tan complicado por un tema como ético pero ¿dónde está su ética? la verdad es que no lo sabemos entonces en este momento estamos realmente bastante enojados porque por medio de la prensa por medio de todas partes como bien lo dijiste tú lo anunciaron con bombo y platillo a la ciudadanía que se pronunció masivamente en esta consulta ciudadana y que se ha venido pronunciando desde tantos años en esta y le habían dicho que esto se iba a acabar y no no fue así entonces ¿por qué lo anunciaron por televisión? ¿por qué lo anunciaron por todas partes? nosotros creemos que lo hicieron para que como la gente estaba tan preocupada de esta problemática había tanta gente interesada con los ojos encima era para acallar un poco a la gente para que la gente se mantuviera tranquila para que ya no molestara más con esto y nosotros creemos que realmente eso es quisieron quedar bien con una mentira con una promesa que al final no cumplieron Entiendo uno de los puntos que los distintos informes tanto de la Ceremia de Salud como de la Contraloría que se ha criticado tiene que ver con la escasa fiscalización que ha hecho el municipio en relación a la actividad de los coches Victoria tú hablabas Bárbara en relación a la problemática de las tomas de Sausalito y ese dilema ético según la argumentación del municipio que le impedía hacer esa fiscalización pero otro punto que ha sido muy criticado tanto por ustedes como por la ciudadanía en general apunta a que la avenida Perú antes de estos cambios que se les puso toldo un espacio no podrían tomar agua los caballos estaban a su suerte estaban ahí en el verano a pleno sol no tenían agua sí no claro estaban todos sí no era tremendo yo viví muchos años ahí cerca de San Martín de hecho yo vivía en unos departamentos que en la esquina había un restaurante ese restaurante ese restaurante era de los se podría decir que era de los cocheros era bastante clandestino y yo veía como los cocheros se iban la verdad es que no un restaurante esto es como que uno entra es un bar uno sale o sea por afuera en el cartel es un bar que hay en toda la esquina de Nueve Norte y yo veía como todos los días cocheros se iban a ese bar dejaban en la carroza con el caballo literalmente afuera de mi casa un día de verano a todo sol más de dos horas yo tengo de hecho videos de esto y mientras ellos se iban una vez yo pesqué mi celular empecé a grabar porque había visto que ya el caballo llevaba más de dos horas era un día de verano hacían como 24 grados el caballo estaba jadeando de hecho le salía espuma y estaba solo y yo salí con el celular sumamente indignada y entré al restaurante en el pin haciendo toda una documentación de lo que estaba pasando y me encontré con que el colchero estaba tomando estaba sentado tomando y viendo televisión mientras el caballo llevaba horas afueras a pleno sol pleno verano o sea tremendo tremendo también claro y en lleno a todos solos caballos no tenían no tenían agua no y de hecho también los caballos se han desplomado muchas más veces el tema es que no hay registros de aquello pero también en 8 Norte ellos venían súper tarde las horas no las respetaban la cantidad de pasajeros no las respetaban subían a más personas los caballos tenían que acarrear más peso entonces había una seguidilla de de irregularidades comprendemos fuiste ahí estás entiendo Patricia Patricia Villarroel dice entonces en esta situación ¿dónde quedaron los equinos que entre comillas dejaron de trabajar? porque está la problemática actual de que si bien no se le ha puesto fin oficial a la actividad como anunció el municipio de Viña del Mar a causa de la pandemia del coronavirus está circulando escasa gente en Viña del Mar y por ende los cocheros no tienen pasajeros que los puedan tomar entonces Patricia dice ¿qué pasó con los equinos? Sí bueno en este momento hay 15 caballos porque los caballos de los coches Victoria se ubican en dos sectores se ubican en el sector de Sausalito y se ubican en Limonares donde hay una universidad que se llama Santo Tomás los 15 caballos que están en Limonares no son 14 caballos que están en Limonares están un poco mejor que los caballos que están en Sausalito ya que los caballos de Limonares no los tienen amarrados todo el día ellos de los potreros salen y caminan por ahí no es un sector muy grande pero al menos los caballos no están todo el día pegados a un poste y por el otro lado tendremos esta situación que es bastante compleja y por la cual estamos sumamente preocupados porque nosotros ya tenemos un refugio de hecho nosotros le estamos ahorrando mucho dinero a la municipalidad que iba a arrendar todo esto de Meripilla toda esta detalla nosotros supimos que ellos como siempre no han puesto problema teníamos que movernos por otros lados y nosotros ya les conseguimos refugio un refugio definitivo ya les conseguimos transporte a los 29 caballos pero todavía como no hemos podido terminar con la actividad como ellos todavía no nos han bordado es que no los podemos sacar de ahí porque el municipio tiene que hacer la compra y está callado Virginia Reginato aún no se pronuncia y nos urge bastante sacar a los 15 caballos que están actualmente en Sausalito porque en Sausalito las condiciones no son las mismas que los caballos que están en Limonales recordando que son 29 caballos y en Sausalito hay 15 caballos que como claro había dicho anteriormente están amarrados todo el día y están con los con los sus patitas en el barro y el barro hace que a los caballos les salgan hongos por lo que debido a que el municipio la alcaldesa Virginia porque más que nada es la alcaldesa porque los concejales también están bastante molestos con esta situación entonces ellos dicen que le estamos tirando la pelota a ellos cuando el real problema está en la alcaldía nos tienen bastante preocupados porque los 15 caballos que están en Sausalito en este momento se están llenando de hongos y no los podemos sacar de ahí a pesar de que ya tenemos el refugio tenemos el traslado y no los podemos sacar de ahí porque el municipio todavía no ha dicho nada y no ha solucionado este tema como dijo que lo iba a solucionar estamos esperando al menos que ellos nos dijeron que iban a comprar a los caballos ya no le estamos pidiendo el refugio porque ya tenemos el refugio definitivo para los 29 un refugio que se van a ir todos juntos le estamos pidiendo tan solo la compra de los caballos porque nosotros no tenemos los medios para poder comprarlo y ni siquiera eso han podido cumplir de hecho Bárbara citando alguna entrevista que tú has dado en otros medios incluido epanews.cl dices que la gran problemática que enfrentan los caballos tomando en cuenta la nula respuesta al municipio es que los humanos a cargo de esos caballos se ven en la necesidad de venderlo por razón económica y también de mantener el animal y ahí los caballos pueden seguir con su explotación animal e incluso más trágico terminar en un matadero sí bueno eso nos mantiene muy preocupados en este momento esa es nuestra mayor preocupación porque ya que el municipio no lo está comprando y el municipio no solamente ha sido chueco se podría decir ha incumplido con los caballos sino también con el gremio de cocheros entendiendo que son familias más bien vulnerables se podría decir ellos están esperando una respuesta una ayuda del municipio y el municipio no ha hecho nada por lo tanto si bien en este momento ningún caballo ha sido vendido sí estamos con con este problema de que uno de los cocheros hace muy poco dijo que la comida se estaba acabando para ellos y que lamentaba mucho esta situación pero parece que iba a tener que poner a uno de sus caballos a la venta para poder darle de comer al otro caballo y y eso nos parece tremendo porque esto no fue el trato esto no fue lo que abordamos la comisión técnica esto no fue lo que nos dijo el municipio esto no fue que los cocheros por desesperación empiecen a vender a los animales para darle de comer a otros entonces acá está pero el despelote son 42 familias que están esperando una respuesta del municipio y todavía no no la han recibido pero el tema del matadero es algo que descartamos porque los caballos que son vendidos a mataderos reúnen otras condiciones que estos caballos y de alguna u otra forma los veterinarios con los que hemos hablado y los cocheros con los que hemos hablado muchas veces anteriores a años anteriores nos amenazaban porque claramente nos sentían como un enemigo en esto nos amenazaban que si seguíamos molestando con el tema le iban a vender a los mataderos y todo eso pero la verdad es que eso era para generar mayor temor porque los caballos de los coches victoria no reúnen las condiciones para ser caballos mataderos ya que estos caballos han trabajado durante mucho tiempo y bueno también mucho la mayoría de los caballos de los coches victoria actualmente son caballos jóvenes no son caballos viejos pero también hay otros caballos que son mayores y que el veterinario nos ha dicho que le ha molestado que no cumplan con que los caballos pueden trabajar hasta cierta edad y acá los coches victoria sobrepasaban esa edad e igual salían e incumplían con esta con esta condición y también hay varios caballos de los coches victoria que tienen problemas en órganos en órganos internos tienen problemas internos hay varios con con estrés crónico y de hecho tienen esto bueno tienen un nombre especial en veterinaria que nos lo dije pero se podría decir que son como tics los que tienen los humanos y bueno en este momento estamos intentando comunicarnos con los cocheros para intentar brindarle ayuda aunque sea momentánea para que no vendan a los caballos por mientras intentamos solucionar esta situación por mientras intentamos presionar al municipio para que dé una respuesta lo antes es posible con la compra de los caballos los cocheros igual nos dijeron que ellos no iban a vender a todos los caballos esto no va a ser un proceso por lo que vemos como de una sino que con a raíz de toda esta situación del COVID porque esta actividad en este momento está paralelizada por la crisis sanitaria y no por lo que había dicho la Virginia rellinato de que se iba a terminar esto es netamente problema no ha sido por todo el movimiento que hemos realizado nosotros ha sido por el tema del COVID por lo que ellos no tienen comida están teniendo escasa comida para los caballos entonces esperamos que el municipio se pronuncie lo antes posible de hecho nosotros al ver que han sido incapaces de solucionar este tema como corresponde y a nosotros ya tener el refugio que que involucraba mucho dinero para el municipio es que acordamos nosotros en menos de 30 días hacer lo que la comisión técnica no pudo hacer y hacer un informe con todos los aspectos técnicos de la sustitución y toda la arista que esto involucraría tanto para los cocheros como para el animal entonces nosotros en este momento estamos elaborando una solución completa técnica para decirle al municipio aquí está es la mesa técnica que quieren realizar es totalmente innecesaria esto no puede seguir esperando más tiempo los caballos de sausalito de los coches victorias tienen que salir lo antes posible para que no se llenen de hongo entero necesitamos que ustedes como municipio en este momento eso es lo que necesitamos que el municipio diga esta actividad finalizó porque esto no lo ha dicho los cocheros muchos de ellos tienen la esperanza de volver a su trabajo ya que no han dicho nada con respecto a eso ellos tienen esperanza de poder volver a esta actividad entonces nosotros lo que necesitamos es que municipio digo esto se corta y ver la forma de reinsertar a los cocheros en otras fuentes laborales creemos también que eso es muy importante y también que el municipio diga vamos a comprar a los caballos entonces ponerle fin a la actividad la reinserción de los trabajadores y la compra de los caballos eso en este momento lo que pedimos ya no pedimos que los reubiquen ya no pedimos que paguen la reubicación que después porque la reubicación que ellos como municipio iban a dar iba a ser momentánea iba a ser en Melipilla iba a ser durante un tiempo mientras los caballos poco a poco se iban dando en adopción nosotros también tuvimos problemas con eso porque nunca nos dijeron qué condiciones de adopción iban a tener esos caballos imagínense los caballos pueden ser adoptados por persona y quizás esas personas los puedan utilizar para quizás qué cosa entonces eso el municipio nunca ha sido transparente con nosotros nunca nos ha dicho las cosas claras y sin embargo se mofan en la página de la alcaldía de Viña del Mar que ellos han escuchado a los animalistas cuando realmente no han escuchado a las sociedades de protección animal así que ya ya el municipio no tiene que gastar en estos terrenos nosotros ya los tenemos ya tenemos el traslado así que Patricia Villarroel dice entonces en base a todos los antecedentes que hemos hablado a lo largo de esta charla hay que hacer una publicidad desmintiendo a la alcaldesa y su promesa porque quedó la sensación de que efectivamente había terminado el tema y el anuncio fue con bombo y platillo menciona Patricia Villarroel así es así es hay que hay que dar a conocer nosotros estamos intentando bueno en este momento de la crisis sanitaria si no estuviéramos en todo esto del COVID-19 nosotros ya no hubiésemos movilizado ya hubiésemos hecho un evento y ya estaríamos afuera de la municipalidad exigiendo que cumplan lo que acordaron pero claro este es un momento que que ellos se pueden zafar de todo esto porque claro nos tenemos que quedar en casa el aislamiento social y todo lo que pasa entonces se nos ha hecho difícil el tema de poder informarle a las personas que el municipio mintió y que todo lo que dijo en la tele era mentira se nos ha hecho muy difícil poder movilizar y hacer esto más grande y sacarlos por todas partes porque están todas las personas en la casa entonces en este momento lo que necesitamos es la difusión de esta información la presión para que el municipio dé una respuesta porque mientras más seamos más presión Virginia Bellinato en este momento le interesa mucho la visión que tiene más encima se vienen las elecciones nosotros creemos que quizá está haciendo un juego para que eso quiso quedar bien con esto por temas de las elecciones y quizá cuando las elecciones se aproximen una vez más lo vuelve a retomar porque sabe que hay mucha gente interesada en esto para así que su imagen se vea de otra forma pero la verdad es que ella nunca ha hecho en nada concreto para solucionar realmente este tema no hay voluntad política por parte de ella Bárbara hablábamos fuera de cámara pensando en esta idea de la atracción animal y de la explotación de los mismos el tema de la explotación relacionada a los ponis que tú nos contabas que eso fue tu camino inicial frente a esta lucha por la libertad y el respeto animal hablemos un poquito de aquello para ya ir terminando sí bueno hay unos ponis que se ubican en la plaza Colombia es esta plaza que la del casino de Viña del Mar la que bordea el casino de Viña del Mar y hace más de 30 años que existen hay unos ponis ahí que acarrean niños y personas porque no solamente acarrean niños yo tengo videos como acarrean a personas las mismas gente que los lleva allá se monta en estos ponis son bueno como se saben son caballos de un porte son más chiquititos y la verdad es que este es un tema que es importante visibilizar porque claro los coches Victoria al ser algo más tradicional al ser algo más icónico de la ciudad de Jardín tienen mayor mirada hay mayor interés por resolver este tema pero el tema de los ponis los ponis están en mucho peor condiciones que los caballos de los coches Victoria esos ponis trabajan de forma son forzados mejor dicho son forzados a trabajar de forma ilegal hace más de 30 años y la gente que que tiene estos ponis son personas sumamente violentas con todas sus palabras muchas personas han grabado como a los ponis les pegan para que avancen los ponis de la Plaza Colombia tenemos el registro de que en verano están hasta más de las 12 de la noche acarreando niños y luego los suben y sabemos que muchos ponis viven en una calle en un callejón en Nueva Aurora durante toda su vida en en formas miserables y no ellos no tienen ningún tipo de permiso y sin embargo siempre lo han hecho más de 30 años que uno va al borde costero de Niña del Mar por por la avenida Perú y ve que estos ponis están y la verdad es que es bastante triste porque uno llama carabinero y carabinero te responde yo he tenido muchos problemas con ello de hecho una vez llevamos a televisión llevamos al chilevisión para que reportara la situación para que las personas supieran que esto es un trabajo ilegal y que los ponis de Plaza Colombia no pueden estar ahí esto es explotación y crueldad animal pura acá no hay ningún tipo de fiscalización como con el caso de los coches de los caballos de los coches victoria los ponis no reciben atención veterinaria como los caballos de los coches victoria o sea ellos están mucho peor y ellos también se necesita abordar este tema urgente y bueno una vez fuimos con chilevisión a reportar a dar a conocer a la ciudadanía porque muchas personas creen que ellos tienen permiso y que siempre ha sido así y que no hay nada de malo en esta actividad pero no ellos trabajan de forma ilegal hace más de 30 años y fuimos a reportar con esto a chilevisión y las personas dueños de los ponis se comportaron de una forma muy agresiva de hecho mi mejor amiga andábamos las dos en ese momento cuando estábamos grabando como eran con los ponis que la verdad no tienen ningún trato ético con ellos una una de las personas dueña no sé si dueña de ponis pescó nuestro celular nos lo estiró en la cara mi máquina fotográfica la pescó y la empezó a le le pegaba con el cemento hasta que me la explotó y todo esto grabado por televisión y una esa misma persona tomó a mi mejor amiga el pelo la arrastró por todo a la plaza colombia nos garabatearon por todas partes a mi también ella me pegó de hecho esta situación terminó tan mal que llegaron carabineros nos fue a buscar carabineros y nos llevaron al hospital frique a constatar lesiones y por el otro lado televisión grabó todo esto que la verdad es que no fue algo muy agradable porque salimos en la televisión con todo este escándalo como nos pegaron fue bastante se podría decir humillante y bueno ahí dieron a conocer que fueron al lugar donde estaban los ponis con las cámaras y dieron a conocer que esto era ilegal y le pasaron una multa pero claro es ilegal les pasa multa pero ellos vuelven ellos vuelven y como no hay fiscalización uno llama carabinero carabineros no va entonces es bastante complejo el tema de la atracción animal de estos pobres ponis así como también los de con con que están en super mal estado esos caballos bueno la atracción animal en estos tiempos la verdad es que a pesar de la gran tecnología que contamos es bastante cruda ¿en qué parte de con con están los ponis bárbara? cerca de donde está playa la boca ahí hay paseos en esto en caballo en poni y ellos también es la misma situación que el tema de los ponis de plaza colombia e incluso peor en con con así que bueno este un tema bastante amplio pero en valparaíso también ocupan con respecto a la atracción animal muchos caballos de carga yo hace muy poco tuve problemas con con un caballo que tenía una herida y que en la feria de valparaíso un caballo blanco muchas personas lo han visto ahí por avenida argentina como explotan a este caballo lo llenan lo llenan de frutas de verduras de mucho peso y con con una herida abierta en el estómago lo hacen subir cerros y es bastante en muchas ciudades avanzadas o sea en muchos países desarrollados en las zonas urbanas la atracción animal ya está prohibida la atracción animal en zona urbana debe estar prohibida la atracción animal con el paso de los años debe ser abolida esto no esto no da para más los caballos no son no son medios de transporte ellos no son máquinas son seres que sienten y que merecen respeto que merecen dignidad Paula Andrea Bolivares García respecto a los ponis dice no lo creo adultos en ponis ¿cómo es posible? Dios mío ¿cómo la gente sube a sus niños ahí? gente maldita por otra parte el programa Narices Húmeda que está acompañándonos en esta charla online dice ponis nueva campaña es la que se debe crear contra esta barbarie Bárbara finalmente ¿cuál es el mensaje que te gustaría entregar a la gente pensando por un lado la atracción animal y por el otro también en el fin de los coches victoria? un mensaje tanto para la gente como para la municipalidad de Viña del Mar bueno es invitar a todas las personas a pronunciarse con respecto a la atracción animal para que exista una ordenanza municipal porque esto si se puede solamente que necesitamos mayor apoyo de la ciudadanía una ordenanza municipal que prohíba de enfrentar la atracción animal de hecho cuando estuvimos en la comisión técnica nos dijeron que esto era totalmente viable una ordenanza municipal que prohibiera este tipo de atracción y con respecto a la actividad de los coches victoria es invitarlos a que escriban a Virginia Reginato en su instagram en su twitter a la municipalidad de Viña del Mar a que dé una respuesta con respecto a esto a que nos ayuden a presionar porque necesitamos ayuda de la ciudadanía para que aborden íntegramente este tema de una vez por todas porque ya es demasiado entonces lo que nosotros nos apoyamos en las personas en la comunidad y en el apoyo que ellas nos dan que es fundamental así que hago esta invitación de sacar este tema de la atracción animal que la sociedad animalista no es muy tocado por eso yo me abordé y quise dedicarme un poco más a esta temática porque la atracción animal no es muy hablada muchas veces el foco de la sociedad animalista está puesto en otros temas entonces es importante sacar a luz esto y saber que se pueden hacer ordenanzas municipales y que podemos avanzar con respecto a la ética animal saber que todos somos animales y que nadie merece ser esclavizado así que esa es mi invitación perfecto Patricio Villarreal dice y se puede realizar la denuncia directamente a la fiscalía por maltrato animal y argumenta que ese sería un mecanismo rápido considerando que el cambio de la ordenanza y otras acciones sería muy burocrático ¿qué opinas tú al respecto? Bárbara Patricia Villarreal dice si tú recomiendas realizar teniendo las pruebas del caso una denuncia por maltrato animal contra los coches Victoria y o contra los ponis ¿me escuchas bien Bárbara? Sí sí por supuesto que sí ahora sí disculpa se me había cortado un poco el audio se me había quedado pegado pero ahora estoy escuchando perfectamente si en el tema de los ponis ustedes se pueden meter al Instagram de No Más Tracción Animal hay una foto de estos ponis claro no sé si se puede poner ahora en que se ve en muy mal estado el tema me hacer una invitación de cuando todo esto se podría decir que acabe esto del COVID esos ponis van a volver ir grabar y denunciar y llamar a carabineros carabineros tienen la obligación de asistir al lugar a mí me llama bastante la atención que muchas veces por personas ambulantes que están ahí vendiendo cosas y que no están explotando a nadie sean castigadas más que estas personas que están con animales trabajando también de forma ilegal pero explotando a otros seres así que es importante denunciar saber denunciar dar a conocer esto y no ser indiferentes sino que nos saquemos a la luz y que entre todos hagamos algo para poder cambiar la situación y complementando el ítem de la denuncia es importante también presentando el antecedente de las pruebas acercarse a entidades como Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal GEDACHIL o la Fundación Abogán para los Animales o la Fundación ARCA porque ellos pueden asesorar en temáticas de cómo denunciar el maltrato animal y al mismo tiempo presentar querellas porque solamente presentando las denuncias querellas se puede perseguir penalmente porque las redes sociales son un mecanismo para denunciar pero si nos quedamos solamente en eso las personas siguen quedando la impunidad en las personas que maltratan animales entonces es el llamado que le queremos hacer a la gente Bárbara ya entonces estamos finalizando esta charla que se llamó la atracción animal en Chile y el fin de los coches Victoria en Viña del Mar y antes de ponerle el término queremos comentarle dos cosas primero darle las excusas del caso por los problemas técnicos que hubo respecto a la conexión de GEDA Chile vamos a trabajar para mejorar aquello y por eso Juan Carlos Gróstica representante de esa agrupación no nos pudo acompañar hasta el fin de esta conversación y al mismo tiempo invitarlos como les mencionábamos al inicio de esta transmisión en vivo los martes y jueves de todo mayo a las 18.30 horas a sumarse a estas transmisiones en vivo donde vamos a ver distintas temáticas del mundo de la protección animal y también el mundo de la protección ambiental de hecho el día jueves vamos a hablar de les digo al tiro el título de la charla está relacionado con animales y constitución que se llama el animal no humano como sujeto de derecho constitucional esta presentación la va a dar los abogados de la fundación derecho y defensa animal está ligada al mundo del derecho de la universidad de chile y por cierto bárbara te queremos dar las gracias por tu disposición a dar esta interesante charla y también visibilizar muchas realidades que si los coches victoria de alguna u otra manera es una realidad que es conocida por muchos pero por ejemplo lo de los poni es algo que está más bien oculto muchas gracias a ti Luis Felipe por la invitación por esta instancia por dar la oportunidad de poder visibilizar estos temas a la ciudadanía porque no todos los medios nos dan la oportunidad de hablar el tema de los animales esto los derechos animales y el interés por ello es algo relativamente nuevo por lo que estas instancias nos ayudan muchísimo a poder informar y a que nos unamos todos por esta noble causa así que muchas gracias estoy muy agradecida a todas las personas también que nos vieron que nos escucharon saber que podemos cambiar esto si todos nos unimos y todos presionamos y se puede crear otra realidad y los animales tarde o temprano van a ser liberados ya la conciencia es dinámica y vamos evolucionando así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos han apoyado desde siempre muy agradecida genial genial entonces damos por finalizada esta charla dejándolos invitados para el día jueves a las 18 perdón 19.30 ahora por este jueves pero la próxima semana comenzamos a las 18.30 en donde se va a hablar sobre los animales y la constitución un tema muy importante considerando que en octubre se viene el plebiscito en relación a que si Chile quiere o no una nueva constitución y en ese sentido es importante saber cómo insertar los derechos de los animales y la constitución pero los derechos de los animales y el medio ambiente de la constitución entonces gracias por su sintonía y gracias también a Patricia Villarroel Magali Cortés Angeli Mundaca Nericés Húmeda Javiera Cotal entre otras personas que han comentado a lo largo de esta transmisión que estén bien nos vemos chau Bárbara chau chau buenas noches buenas noches